Música Bienvenidos una vez más a tu espacio Vivencias de Fe Porque en Dios vivimos, en Dios nos movemos y en Dios existimos Porque Dios es el motor, Dios es la esencia, la fuerza, el gozo y la pasión Que nos hace a nosotros tener vida y vida en abundancia Dios quiere recordarle hoy a tu mente y a tu corazón Que tú no has venido a estar sobreviviendo Tú estás vivo y viva para vivir en abundancia en Cristo Jesús Sin importar tu circunstancia, sin importar la adversidad o tiempos favorables Dios siempre está para ti y quiere ir bordando en tu vida Ir creando en tu vida vivencias de fe Esa fe que espera lo que no se ve Esa fe que va más allá de lo evidente Porque la gran evidencia que tú necesitas es que el amor de Dios es inmutable No se mueve porque hay tiempo para todo Dice la palabra de Dios, tiempo para sembrar y tiempo para cosechar Tiempo para amar y tiempo para combatir Pero el tiempo que siempre está presente es el tiempo de Dios Hoy es el tiempo para que tú le abras el corazón a Dios Como le ha abierto el corazón a Dios la mente, su vida, su canto, su voz, su familia, su esencia Este hombre de Dios que viene hoy a contarte y a cantarte todo lo que Dios ha hecho en su vida Como Dios lo ha levantado, como Dios lo ha sostenido y como Dios ha puesto música en su corazón Veamos lo que Dios tiene para ti hoy en Vivencias de Fe Roberto Carlos, Jorge Collado Es un hombre de familia, un hombre joven Pero que ha descubierto que además de él existe lo más importante El más importante Quien siempre estuvo y quien siempre estará Jesucristo, el centro de su vida El centro de su familia Y a quien él le sirve y a quien él le canta Nacido en Guama, San José de las Matas Un hombre humilde que viene de las entrañas de nuestra tierra De gente sencilla, de gente que trabaja De gente que en el día a día de lo pequeño hace cosas grandes Y en medio de la pequeñez, de la sencillez, de la pobreza Ha descubierto la riqueza Que hay un Dios por el que él ha querido venderlo todo para apostar a él Un Dios que ha sido fiel y que en momentos de pruebas En momentos de dificultades lo ha levantado Y con él quiere construir su familia Con él camina junto a su esposa Con él levanta a sus hijos Y hoy quiere cantarte Porque su voz, su canto, su música Brotan de un corazón agradecido Que piensa que a donde cree Si no a Jesucristo Porque él solo tiene palabras de vida eterna Hoy en Vivencias de Fe Te cuenta y te canta Roberto Carlos Sus vivencias en el Señor Cuánta alegría, cuánta alegría Estoy tan feliz de una entrega más Que Dios en su amor y su misericordia permite Y que ustedes, los amigos de Televida Quienes están siempre acompañándonos aquí En Vivencias de Fe Siempre traemos testigos que quieren compartir Las buenas nuevas de Jesucristo que te ama De Jesucristo que está loquito, loquito, loquito de amor por ti Así que si estás triste Si estás enfermo Si estás desesperanzado O alegre y sano Para cada uno en su situación de vida Dios está Porque Dios es fiel Como ha sido fiel en este gran invitado Que con mucha alegría estamos recibiendo hoy Roberto Carlos Aquí en Vivencias de Fe René, caramba Un hombre de la tierra fértil del Cibao Desde Guama, eh Guama en Zahoma San José de la Mata Así mismo es Bendiciones para toda la gente del Cibao Toda la gente de Zahoma Y de Guama Jánico De Jánico Esa tierra fértil De gente buena De gente que huele a tierra De gente que huele a agricultura Y de gente que huele a Dios Amén Guau Roberto Carlos Caramba Oye, qué privilegio estar acá Yo me ponía a estar celoso Viendo los programas ¿Y cuándo que René me va a ayudar? Ah, pero el Señor tiene su tiempo Y aquí estás Sin duda alguna El tiempo de Dios es único Qué privilegio estar acá hermano De verdad que sí Gracias por ese gran recibimiento Qué bueno Roberto Carlos Pero yo no sé Si ustedes lo saben Pero también voy a intercalar Su nombre de vez en cuando Porque la gente que lo quiere La gente de confianza También le dicen Berto O como decimos en el Cibao Berto, caramba Sí, así mismo Con ese gusto Y ese sabor cibaeño Sí, señor Berto Roberto Carlos Cuéntame de tu De tu esencia Tu niñez En esa tierra del Cibao En tu familia ¿Cómo es esa familia En la que creces? Pues bien, mira René Yo nací en un campo Como bien lo dijiste Llamado Guama Me crié trabajando Agricultura Criando animales Andaba siempre montado En un burro En un caballo Y boceando Por los ríos Y la cerca En la finca Me levantaba muy temprano Primero Yo viví con mis padres Hasta los seis años Casi siete años De edad Y luego me fui a vivir Con una tía abuela Entonces antes de llegar A tía abuela Te explico Yo trabajaba agricultura Con mis hermanos Somos cinco Y con esos cuatro hermanos Hasta la sebra Se iban para el conuco Con nosotros ¿No se barajaba En tu familia? No, no, no Mi papá Es muy fuerte Entonces íbamos muy temprano A sacar la yuca A buscar los plátanos O a deshiervar Vamos a decir Como decían en el Cibao Una experiencia maravillosa Porque cultive algunos valores De mis padres Sobre todo el trabajo Y mi madre La responsabilidad Mi madre Una mujer muy trabajadora En mi casa No había luz eléctrica No había agua potable Y vivíamos en una parte alta Por lo tanto Para conseguir el agua Teníamos que ir a un pozo Y mi madre Nunca se me olvida Esa imagen Cuando ella andaba Con dos galones Enganchados acá De cada lado En las manos Otro Y como se llama Lo que pone en la cabeza Ahora se me fue el nombre Pero con otra cubeta En la cabeza Haciendo equilibrio Y yo no entiendo Cómo ella subía la montaña Y nunca se le caía Ni un galón Ni el bidón Como dicen allá Aprendí mucho Lo que significa el trabajo Y la responsabilidad Y sobre todo La honestidad Cuando uno tomaba Un huevo de gallina De un nido Mi papá Nos hacía ir Con él Para decirle De dónde trajimos Ese huevo Y esos son valores Que hoy Me han ayudado En mi caminar De los negocios De los estudios De mi crecimiento Como profesional A mantenerme Con esos valores Que realmente a veces A veces Tú tienes tentaciones Y tiene como ese Esa alarma Diciéndote Acuérdate de los valores Que te enseñan Y me gozo Y me alegra mucho Que menciones Esas pequeñas cosas Como dice una canción Por ahí De un escritor Español Esas pequeñas cosas Que son tan importantes Y como con orgullo Tú hablas de tu origen De tu campo Claro Tantas personas Que están aquí En la capital En la ciudad Y quieren esconder Su campo Con orgullo Vamos a A celebrar Ese origen campesino Del cual también Yo comparto Y aprovecho Para mandarle Bendiciones A toda mi gente En el pinito De la vega Y a mi gente Allá en el campo Así que a ti te decían Beito A mí me decían Renelito Y trabajador El hijo de don Fabio Era buen soñado Entonces Esos valores Que tiene la gente sencilla Que trabaja la tierra Cómo tú pudiste aprender Esos valores Que están en la escritura En la palabra Porque dice San Pablo Que quien no trabaja Que no come No coma A quien no trabaja Y de un huevo De que nido Lo sacaste O sea que no se puede Ponerle la mano A lo ajeno Así mismo Eso era Don Radamés Y doña Altagracia Y doña Altagracia Doña Altagracia Que vivía alto Pero cargaba Su vidó Para llenar la tinaja Para llenar la tinaja En su pozo Así es Que alegría Y Dios te lo tiene con vida Mira yo iba Creo que como a 7 u 8 kilómetros A ver a Jack Veneno Los sábados Y a ver a los muñequitos Que se llamaba José Miel Y Candy Una casa de una familia Que si tenía luz eléctrica Y tenía televisión Tú tenías humeadora Y lámpara Mira nosotros Muchachos felices Cuando llegaba ese sábado El blanco número uno El blanco número dos Y cogíamos para allá O sea que fíjate que Tú me narras Historias alegres Y la pobreza Y la humildad Para ustedes No fue Quien les quitó la alegría No La alegría se vivía Dentro de lo poco Gracias por mencionar Porque en realidad Éramos una familia muy feliz O sea nosotros Nos montábamos Nos subíamos una mata de mango Y casi no podíamos bajar De la llenura Nos poníamos a comer mango Comiendo mango En la misma mata Había muchas frutas Naranjas O sea Era una vida muy bonita Yo te digo que Tuve acercamiento Con Dios A través de la naturaleza Yo oraba mucho A mí me encantaba orar Siendo un niño Desde pequeño Siempre me ha gustado En las montañas En los árboles En la naturaleza Y eso me ayudó A tener como un contacto Más especial con Dios En lo pequeño Me decías Que pasaste entonces A vivir Con una tía abuela Una tía abuela Militar A las cinco y media Levantarse El Santo Rosario En AM Y con ese radio En la mañana Ya tú sabes Y tenía que despertarme Para revisar el Rosario Luego Se hacía el café Después Yo iba a buscar la vaca No sé si tú Te acuerdas Cómo se achicaba La vaca Ok La vaca Se le da agua En la tarde Se deja comiendo En la noche Y en la mañana El becerro Tú lo separas En la tardecita ¿Para qué? Para que no Le saque la leche A su madre Y la deje para la casa Entonces en la mañana Tú amamanta la vaca Con el becerro Y puedes sacarle La leche a la vaca Entonces Ese era mi vida Ese era chicar Que yo recuerdo Que mi abuelo Don Enrique También me llevaba A chicar Allá en el campo Entonces Me gusta eso que dice Y que está en la palabra De que cuando desde niño Se siembra la fe Aunque el niño No lo entienda Porque quizás Tú no entendías Ese banquete Que tú tenías Con el rosario Junto con la Virgen María Pero Tu tía abuela Si lo entendía Tu tía te ponía A hacer el rosario Tus palabras Y tú tenías ahí Que te ibas Entrando en los misterios Del Señor Aún sin saberlo Así mismo hermano O sea A medida que fui creciendo Fui entendiendo Cada uno de esos misterios Y A través de la trayectoria Que he vivido También Aprendí Que cada uno de esos misterios Era una lección Que me servía a mí Como Como un apoyo Ante las vicisitudes O los problemas Ustedes tenían Capilla O tenían Parroquia Una capilla Una capilla Tenían sacerdote O diácono Bueno mira Hacé una misa al mes Porque San José de las Mata En esa época Tenía demasiadas comunidades Creo que 104 Y era muy esperada Entonces Los misioneros Del Sagrado Corazón De Jesús Y el sacerdote Iba una vez al mes Pero se hace celebración Eucarística Todos los domingos Ahora bien Cuando yo escuchaba Una guitarra Una tambora Una guira Me ponía loco Yo quería aprender A tocar algo Para Dios Había un grupo de oración Que yo participaba Y yo quería aprender A tocar guitarra Mi deseo era Tener una guitarra Siempre la pedí A algunos tíos Pero era muy difícil Cuando tú vienes A Estados Unidos Con maletas Y cosas así Pero yo digo Que Dios Tiene sus planes Bien reservados Y que no se equivocan En el camino De cada uno Porque Lo que se practicaba Más era bachata Entonces posiblemente Yo fuera un bachatero Si hubiese aprendido A tocar la guitarra El bachatero de Sahoma Era tú Pero Dios Dios tenía otros planes Contigo Sí, sí Después Entré al seminario Fui a participar A una En el seminario aquí No O allá En Licea y Almedio En Licea y Almedio San Pío 10 Entonces No te muevas No te muevas a ti Luego de esta pausa Seguimos en Vivencia de Fe Viendo Como Roberto Carlos Berto O Berto Como le queramos decir Como esa fe Esa riqueza De esa fe Que huele a tierra Que huele a campo Que huele a sencillez Entonces ya lo invita A pasar al seminario Un sacerdote me dijo un día Tú vas a hacer de nosotros Y yo recibí como la respuesta De lo que estaba preguntándome Por dentro Realmente O de lo que yo quería Y dentro de eso Se siente Estaba el campesinito Beito Yo recuerdo Que yo tuve Conden Hemorrágico Y ya la plaqueta Estaban en 8 Y me llevaron A A cuidados intensivos Y alguien me dijo Que había una persona Orando Sentado ahí Que duró Duró unos minutos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.